El grupo de trabajo narsignado del Colegio de Enfermería de Alicante se ha reunido para enfocar las acciones necesarias para empoderar la disciplina enfermera y a sus profesionales en este definitivo Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. Hemos pasado una racha por muchas circunstancias en las que las enfermeras creo que no han tenido esa reivindicación o esa área como muy preocupante, el liderazgo, la formación en gestión profesional, que es la que luego puede avanzar hacia intervenir también en las políticas o en aceptar cargos un poco más de mayor compromiso profesional. Acciones dirigidas a la población en general, pues apoyar a las asociaciones que estén trabajando con la población y meternos dentro de su red también para que pongamos más en valor lo que podemos hacer como enfermeras dentro de todas estas asociaciones y dentro de la sociedad para que la sociedad también nos ayude a creérnoslo más. Con las que liderar el cambio y que la enfermería tenga el reconocimiento que le corresponde. Yo creo que la sociedad en general está respondiendo bien, nos está empezando a escuchar. Desde julio el grupo de trabajo Narsignao del Colegio de Enfermería de Alicante defiende la capacidad de las profesionales de la salud y se esfuerza por formar a compañeras para que actúen en espacios de coordinación y dirección de enfermería. Vamos a ver si podemos concretar más acciones de los diferentes grupos y los diferentes compañeros que quieren adherirse a este grupo. Actos y movimientos que pretenden mejorar la salud de los pacientes en un siglo en el que los cuidados son fundamentales para ello y en el que los retos son cada vez mayores y todo a través del trabajo fundamental e imprescindible de la enfermería.